Bueno, me llegué hasta Botafogo para charlar con Germán Marín, quien es quien maneja todo el fútbol femenino, tanto juveniles como también la primera división. Se están armando los planteles. ¿Cómo viene eso, Germán? Buenas tardes. Buenas tardes. Viene bien, viene bien. Venimos trabajando ya desde el medio de enero, conformando los planteles, sumando jugadoras, sumando chicas a todas las categorías, así que viene bastante bien. Bueno, y tenés una jugadora ahí pegadito, ¿no? Ah, mira, pichona de jugadora, diría yo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Kiara Servín. Kiara Servín. Sí. Muy bien. ¿Qué categoría? Sub-16. ¿Cómo arranca lo tuyo en el fútbol? Bien. ¿Siempre te gustó el fútbol? Sí, sí. ¿Fue algo que empezaste a ver en los mundiales? Empezaste a ver programas de televisión que veías que juegan a mujeres y te entusiasmaste o ya desde chiquita le dabas a la redonda? Sí, desde chiquitita. ¿Desde chiquita? Sí. ¿Te gustaba? Mucho. ¿A qué equipo veías más? Eh, Central. Rosario Central. Ah, bueno. ¿Sos hincha de Central? Sí. Bueno, ¿cómo terminó el profe? Debe ser hincha de Ñufel. Ah, no. Bueno. Bueno, ¿qué puesto tenés? La defensa de cuatro. ¿Lateral derecho? Sí. ¿Lateral derecho? Así que me dijiste la categoría. Sub-16. Sub-16. Bueno, ahora seguimos charlando. Claro. Bueno, Germán. ¿Cómo están los planteles? ¿Se llegan chicas nuevas? ¿Encontraste un plantel ya armado? Eh, no. Lamentablemente el año pasado se descendió con primera, así que se mantuvieron algunas chicas del plantel y se sumaron muchas. Muchas juveniles que subieron también y, bueno, trabajamos. Estamos tratando de armar un plantel competitivo, de mejorar en lo que hay que mejorar y, nada, tratar de afrontar este año de la mejor manera el torneo de la vez. ¿Ya el año pasado estabas o te agregaste este año? ¿Venís de algún otro club? Yo trabajé en la Escuela de Fútbol de San Fernando el año pasado y los años anteriores. Y, bueno, me incorporé a finales del año pasado. Vine a trabajar con las divisiones inferiores y después surgió esta posibilidad de coordinar todas las categorías y, nada, aceptamos y empezamos a trabajar de a poquito. No había categoría juvenil, así que este año armamos sub-16, que había pocas, sumamos y íbamos a competir con sub-16, sub-12, sub-10, armamos todas las categorías juveniles y, bueno, trabajamos con primera división también. A todos los técnicos de fútbol femenino o femenil, como le quieran llamar, le pregunto lo mismo. ¿Es fácil trabajar con mujeres? Un hombre, apenas aprende a caminar, ya patea una pelota. O sea que es mucho más fácil desde ese sentido de lo técnico, tienen otra coordinación. Pero después no hay nada que envidiarle al fútbol masculino. Las chicas cada vez se suman de más chiquitas y ahora tenemos nenas de 4 o 5 años que están en la escuela. Así que realmente se hace cada vez más fácil por eso, porque están teniendo una formación que antes no la vi. Bueno, sí, como decía el profe, ¿no? Yo, ahora se ve cada vez más fútbol femenino por televisión, notas. Y he visto, la verdad, un avance en las mujeres. A veces toca mejor que los hombres, ¿no? Que se encaprichan con hacer una de más. ¿Tu juego cómo es? ¿Es tocar? Porque a veces hay que ser inteligente, no ser hábil. Sí. Solamente, ¿viste? Bueno, sí, dar pases, mejor hablarnos que, ¿cómo te digo? Es jugar en conjunto. Sí. Y bueno, sí, también ser inteligente, como parar la pelota, ¿viste? Puedo pasárselo a tu compañero. Bueno, sí, todo eso. Sobre mirar, mirás partidos por televisión cuando te enterás que hay algún partido. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Se aprende, ¿no? Sí, un poco, sí. Un poco, no, se aprende porque es lindo, es lindo. Nosotros de chicos, bueno, de mirar ya se aprende, ¿viste? Sí. Es algo que ya se empieza a traer desde abajo. Bueno, Germán, muchísimas gracias, ¿no? Por estos minutos que nos brindaste a Paseo en Rosarinas. Esperemos que tengan un buen año. Muchas gracias. Y un saludo a alguien. Ah, ah. Y si quieren seguir citando chicas. La categoría juvenil es sí. Siempre tenemos abierta la convocatoria. Quizás ahora tenemos los planteles más conformados, más amplios. Pero bueno, siempre es bueno que se sumen. Y nada, un saludo a la gente de Botafogo, a todos los que miran el programa. Y a todas las mujeres por el Día de la Mujer. Así que, nada, muchas gracias. Bueno, a vos también gracias. Sí. Que tengamos un buen futuro y mañana feliz Día de la Mujer. Gracias, gracias. Mujercitas. Y bueno, a todas. ¿Saludo a qué? Bueno, sí, a todas las mujeres, a todos. A papá y a mamá, que si no se enojen. Decirle que miren Televisión Regional el lunes, 23 horas, ¿eh? Mírenlo, ¿ok? Bueno, gracias, ¿eh? ¿A ver el escudito? Ahí está el escudito del bota. Sí. Gracias, Germán. De nada, muchas gracias. Gracias, Chiara. Gracias, chau.